novena a san jose soy el padre diego y los voy a acompañar en este momento de oración día primero la fe de san jose en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén acto de constricción señor mío jesucristo dios y hombre verdadero creador padre y redentor mío por ser quien eres bondad infinita y porque te amo sobre todas las cosas me pesa de todo corazón haberte ofendido también me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno ayudado de tu divina gracia propongo firmemente nunca más pecar confesarme y cumplir la penitencia que me sea impuesta amén oración preparatoria o gloriosísimo padre de jesús esposo de maría patriarca y protector de la santa iglesia a quien el padre eterno confió el cuidado de gobernar regir y defender en la tierra la sagrada familia protégenos también a nosotros que pertenecemos como fieles católicos a la santa familia de tu hijo que es la iglesia y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna alcánzanos especialmente estas tres gracias la de no cometer jamás ningún pecado mortal la de un sincero amor y devoción a jesús y a maría y la de una buena muerte recibiendo bien los últimos sacramentos concédenos además la gracia especial que te pedimos en este primer día de la novena ahora cada uno exprese la intención para este primer día lectura breve la lectura del día primero está tomado del evangelio de san mateo jacob engendró a jose el esposo de maría de la cual nació jesús llamado cristo cristo vino al mundo de la siguiente manera estando maría su madre desposada con jose y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del espíritu santo estaba esperando un hijo jose su esposo que era hombre justo no queriendo ponerla en evidencia pensó dejarla en secreto mientras pensaba en estas cosas un ángel del señor le dijo en sueños jose hijo de david no dudes en recibir en tu casa maría tu esposa porque ella ha concebido por obra del espíritu santo dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados cuando jose despertó de aquel sueño hizo lo que le había mandado el ángel del señor palabra de dios te alabamos señor responsorio breve jose hijo de david no dudes en recibir en tu casa a maría jose hijo de david no dudes en recibir en tu casa a maría no dudes en recibir en tu casa a maría gloria al padre y al hijo y al espíritu santo jose hijo de david no dudes en recibir en tu casa a maría meditación para el día primero la fe de san jose la fe es una virtud sobrenatural que nos inclina a creer todo lo que dios ha revelado y la iglesia nos propone es la virtud sobre la que se apoyan todas las demás virtudes pues sin ella no participamos de la vida de la gracia san jose creyó con una fe tan viva que sólo la santísima virgen maría pudo aventajarlo toda su vida fue verdaderamente una vida de fe un acto continuo de fe gozo custodio providente y fiel del hijo amor junto al amor doquier presente silencio del que ve la gloria inmensa de dios omnipotente esposo enamorado de la virgen la mente ante el misterio reclinabas rosal inmaculado que florece es obra del señor a quien amabas callada voluntad en dios perdida amor hecho mirada de confianza fiel en el trabajo y en la prueba proveenos de amor y de esperanza protege la asamblea de los justos reunidos en la fe cuerpo de cristo se padre que nos lleve a nuestro padre amor del gran amor que nos da el hijo amén oración del señor fieles a la recomendación del señor nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal ahora recordemos las palabras del ángel a maría santísima dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén oración final o benignísimo jesús así como consolaste a tu padre amado en las perplejidades e incertidumbres que tuvo dudando sin abandonar a tu santísima madre su esposa así te suplicamos humildemente por intercesión de san jose nos concedas mucha prudencia y acierto en todos los casos dudosos y angustias de nuestra vida para que siempre acertemos con tu santísima voluntad amén y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre